¿Por qué no le calas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Estás de la forma más feliz en el amor, más tu maleta y vente con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez tan felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito, si no es así nomás no piensas en volver